hoy en la zona erógena vamos a hablar de la primera vez unas primeras veces que nos encantan siempre ahora este tema que vamos a hablar hoy en la zona erógena y gracias a todas las personas a esos erógenos que se están conectando el día de hoy a través de su twitter a través de su facebook a través de la tablet de tab por zumbarcelona.com y por todas las redes sociales esto así a lo grande tiki 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 no bueno venga va me gusta más erógenos y a mí también gracias a todas esas personas que nos están siguiendo por nuestras redes sociales y que interactúan día a día con nosotros y ahora hablaremos de la primera vez gema efectivamente pero no la primera vez siempre cuando pensamos en la primera vez acabamos pensando en la primera penetración pero como primera vez pueden haber muchas es decir habiendo tenido relaciones sexuales podemos seguir teniendo primeras veces y cómo llevarlas a cabo y cómo disfrutarlas ya lo importante como siempre lo hemos dicho aquí en la zona erógena a través de sumbarcelona.com siempre hemos hablado acerca de una sexualidad bien vivida bien disfrutada pero no es solamente esto gema cuando hablamos de las primeras veces entra en juego todo lo que hemos hablado durante estos últimos programas que son fantasías sexuales lo que es erotismo que es disfrutar el placer sin embargo siempre hemos pensado y siempre hemos amarrado la idea de la primera vez o si cuando miguel me llevó a la cama por primera vez no 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 a ver como orden porque está la primera vez que a lo mejor te dieron una palmadita con esta primera vez hablando de primeras veces con un spam de esto que está muy chulo es siempre yo con mis chucherías eróticas que me las saco de por aquí no quiero decir donde la tenía guardada sin embargo mejor verdad sin embargo este esto es una primera vez por ejemplo también esto y abarquemos un poco más los juguetes eróticos muchas veces sobre todo la gente más joven los que empiezan a tener primeras relaciones sexuales tú ya no eres tan joven los adolescentes que creen que no necesitan ningún juguete erótico porque creen que ellos pues con sus relaciones con su mandanga y con su mondongo pues ya lo tienen todo mandanga y mondongo claro otra palabra para el diccionario de la zona erógena mandanga que es cari la mandanga pues es el pene y el mondongo pues la vulva en mi país el mondongo es la chicha que te sale de aquí pero no pasa nada y también que es una comida pero bueno mira pues todo eso el pene y la vagina y una penetración pues no porque no necesitáis solo eso también podéis entrar mandongo mandanga me quieren dejar hablar por favor pero no bueno por ejemplo si queremos utilizar los juguetes pues tenemos la por ejemplo un látigo un látigo un bdsm para poder adentrarnos en el bdsm este sería para principiantes no sí pues este sería una primera vez esto está divino es estar y un vibrador este euforia gracias a factor mujer nos lo ha proporcionado y es una buena forma de por pues por ejemplo cuando una de nuestras otros programas que hicimos de masturbación podemos masturbarnos y como primera vez conocerlo a través de un vibrador sin embargo gema debo de romper una lanza cerca de lo que estás diciendo porque a ver para utilizar por primera vez un artilugio como el que tenemos de color beige sobre la mesa de vidrio transparente que parecen los zapatos de cenicienta es muy grande para utilizarlo como por primera vez pero escúchame este es ya un vibrador así como paticario si además tiene una potencia bastante fuerte pero bueno quitando esto y vibra también y además me encantan sobre todo que vibran eso quedó fantástico a la gente le encantó lo de las chapas que vibran pero bueno este vibrador lo que podemos hacer es conocer el punto g que a lo mejor nunca lo hemos intentado buscar o hemos intentado estimular el punto g pues con este lo podemos hacer ya porque son básicamente vibradores que tienen pulsaciones también en este caso este tiene pulsación no este pues creo que no eso quiere decir que no lo has usado bueno es así la usa venga que no digas que eres una niña buena no no si de niña buena puedo aparentarlo pero no quiere decir que lo sea esta fue tu primera vez con este vibrador sí y qué tal fue este es fantástico o sea todos los vibradores que me proporciona factor mujer además que factor mujer ya me conoce demasiado ya sabe lo que me gusta lo que no me gusta por lo cual pues ha dado en el clavo pero bueno también podemos seguir con otras fantasías y como las primeras veces por ejemplo con el sexo anal si también es una primera vez entonces para hacer una primera vez para poder llegar a practicar una primera vez sobre todo y hay que tener en cuenta que las primeras veces no siempre salen bien con lo cual si no salen bien calma o sea partido a partido como diría solo no un entrenador de fútbol pues partido a partido poco a poco si este no sale bien lo podemos seguir en el siguiente esta chica es un combo ella es un paquete fútbol de vibradores me parece fantástico sobre todo las primeras veces tienen que ser consexuadas esta palabra del diccionario de la zona erógena y además de esto siempre disfrutar las primeras veces porque te quedan grabadas también podemos intentar si vamos a intentar o vamos a practicar una nueva un nuevo acto sexual tenemos que buscar un lugar tranquilo un lugar buscar e intentar siempre poner un poco en en situación quiero decir que no es un aquí te pillo aquí te mato no tenemos que ir preparando pero para hacer la primera vez si puede ser que se ve por ejemplo en el sexo anal puede haber una excitación tan grande que sea en ese momento que decidamos pues practicarlo hacer un aquí te pillo aquí te mato que bueno a mí me encantan esos aquí te pillo aquí te mato a mí también si a todas las personas que nos están viendo cuál ha sido su primera vez más reciente pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales y les cuento que gracias a la gente que nos siguen tenemos muchas sorpresillas que os va a encantar verdad mi querida ganas de poder contar a todos nuestros erógenos que son las sorpresas que vamos a tenemos muchísimas sorpresas por aquí por zoom barcelona y en la zona erógena lo más importante es que disfrutemos una sexualidad sana divertida y placentera así que a comentar aquí abajo interactuar con nosotros en las redes sociales acerca de vuestras primeras veces cuál ha sido tu primera vez la primera vez que te peinaste con un vibrador la primera vez que te caíste de la cama teniendo sexo salvaje o bueno la primera vez que tuviste sexo en la ducha por ejemplo no estás estás una buena pregunta recuerdas la primera vez que te masturbaste cari sí por supuesto yo no yo sí yo lo recuerdo perfectamente porque además fue una práctica muy satisfactoria muy bien te descubriste y te claro evidentemente la intensidad luego fue creciendo todavía ya sabemos que Gemma cada programa desvela un relato erótico de ella así que las personas pueden escribirnos y preguntar Gemma que más has hecho tengo para dar y para vender pero para muchos programas y contaros muchas cosas más bueno así que no olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales y este ha sido un programa más gracias a zoom barcelona y a vosotros que nos seguís a través de nuestras redes sociales gracias erógenos un besos y hasta la próxima con la zona erógena por aquí por zoom barcelona punto com